de los que no son los que no son los que no son los Sorprendentemente te has dedicado a retratar políticos en cucarachas, como a Trump por ejemplo. Yo empecé a pintar en cucarachas porque, bueno, para todo el mundo las cucarachas es algo totalmente despreciable, algo sucio, que nadie quiere ver. Y es por eso que estos personajes que yo puse en esas cucarachas, por ejemplo, Trump o Nicolás Maduro, Vladimir Putin, Fidel Castro y otros políticos que para mí representan no tanto el tema político, sino lo que ellos como personas representan, que es la discriminación, la separación de las personas, la clase social. Por eso es que yo relacioné lo que es la cucaracha con estos personajes, algo que no debe de existir en este mundo que estamos viviendo en este mundo. ¿Cómo las atrapas? En especial las cucarachas salen de noche, entonces es cuando yo trato de buscarlas y tienen que estar enteras, completitas, entonces es algo muy complicado de capturarlas. Y no solamente capturarlas, también me imagino de retratar estos personajes, cuán difíciles. Imagínate, lo que yo utilizo es un pincel pequeñito, los movimientos tienen que ser milimétricos para, porque si tú mueves la mano un poquito de más, ya te llevaste los ojos, la nariz, la boca, entonces tiene que ser un trabajo bien, bien delicado y bien complicado. ¿Y más o menos cuánto tiempo demoras en este tipo de pintura? Por ejemplo, cada cucaracha me toma alrededor de unos tres días en completar. ¿Y una de estas cucarachas cuánto puede llegar a costar? Bueno, mira, una colección puede llegar a costar 3 mil dólares, pero cada cucaracha cuesta unos 500 dólares. Por ejemplo, también retratas en tarántulas, en telas de araña, en alas de mariposa, en fin. Mira, yo tengo el reconocimiento mundial de que soy el único en el mundo que pinta sobre mariposas. Hago obras clásicas, por ejemplo, imagínate la Mona Lisa pintada en una ala de mariposa o una obra de Van Gogh o Dalí. Y las tarántulas que tienen que ver con araña, con el hombre araña. Entonces pinté una colección del hombre araña con los villanos. En la pancita de la araña, imagínate. Fue muy complicado recolectar la telaraña. Me iba a las fábricas o a las casas viejas y ahí me tienes recolectando una cantidad enorme de telaraña y entonces las fui juntando, las fui separando y fui creando un papel de telaraña como si fuera un lienzo y ahí pinté una colección de obras del hombre araña, un cómic. Y por ejemplo, tengo algo único que nos ha presentado en los medios. Es el retrato de Kobe Bryant hecho con pasta dentro. ¿Por qué hice a Kobe Bryant? Cuando Kobe Bryant nos dejó con su trabajo sonrisas. Verdaderamente tus obras no solamente son inusuales, son increíbles, son maravillosas, verdaderamente únicas. ¿Ellas han sido adquiridas por alguien muy importante, por ejemplo, por un multimillonario? Sí. Mira, he sido adquiridas por príncipes de Arabia Saudita, pero el que más ha comprado mis obras han sido la firma Replace. Ellos tienen museos alrededor del mundo, tienen más de 22 museos alrededor del mundo y ellos adquieren mis obras y ellos las exhiben por todo el mundo. Mira, Paola, te tengo una sorpresa para tu programa. ¿Cuál es? Un regalo que es para que se lo entregues a Carla Martínez. Es para todos ustedes, para el programa. Bien agradecido de que estén aquí y es con mucho cariño para todos ustedes. Una pintura en marítima. Estoy segura que le va a encantar. Nos sentimos muy felices por este detalle tan hermoso. Muchísimas gracias, Cristian. Claro que eso nos va a llegar con mucho cariño. ¿Qué les pareció la próxima vez que usted se encuentre a un insecto como estos? Recuerde que puede darle rienda suelta a su imaginación y ganar de 500 a unos 25 mil dólares nada más. Así que piénselo antes de aplastarlo. ¡Wow! ¡Qué loco! 500 dólares la cucaracha. ¡Carlita! Ven, ven, ven. ¡Qué hermosas obras de arte! Muchísimas gracias por ese regalo tan lindo. Tenemos que invitarlo aquí a la casa. Absolutamente. Así es. Le habíamos pedido que te pintara sobre cucaracha, pues se habían acabado. ¿Qué? ¿En serio? Sí, sí. Viste a los personajes que estaban en las cucarachas, ¿verdad? Sí. Muchos los quieren pisotear aquí. Muchísimas gracias. Me tocó en alas de mariposas. Oye, de verdad, qué barbaridad, qué talento, ¿eh? Que Dios bendiga esas manos. Bueno, quedaste inmortal ahí. Qué bonito, ¿verdad? Sí. Además, fíjate que mi sueño sería volar. ¿Viste? Mi sueño sería volar. Así que me quedó perfecto con unas alas de mariposas. Muchas felicidades, ese gran artista. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Gracias por ver el video.